¿Qué es la anestesia epidural? En caso de que rompas bolsa sin estar de parto, recomendamos que se inicie la inducción del parto de forma directa a su llegada al hospital, con el fin de minimizar los riesgos para tu bebé y para ti. Seguirán a vuestra disposición el resto de las ayudas al parto, pelotas, ducha, libertad de movimientos, que habitualmente usamos en nuestras instalaciones. La anestesia epidural también será posible. En el caso de que tu parto sea mediante cesárea, podrá entrar en el quirófano tu acompañante, que solo deberá salir en caso de emergencia o circunstancias de riesgo y si el equipo así lo valora. Para disminuir el tiempo de permanencia en el hospital y minimizar riesgos, se valora la posibilidad de alta precoz, a partir de 12 horas en un parto vaginal y a partir de 24 en una cesárea, si la situación de la madre y el recién nacido es apta médicamente. En este caso, se realizará una consulta en vuestro domicilio a las 48 horas, donde se realiza la prueba del talón y se os darán recomendaciones necesarias para el bebé y la cita con el pediatra. Y felicidades, ya sois padres.